Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y B hace historia con este divertido tweet en solo un mes El miembro de BTS se ha unido a otras celebridades y figuras públicas como Barack Obama y Kobe Bryant Al convertirse en una de las personas que más likes ha recibido en un tweet durante este 2020 Esto ocurrió luego de que un video del idol compartido en Twitter superara 2 millones de corazones Se trata del video donde Taehyun está filmando algunos autógrafos para sus fans El idol baila mientras permanece en su asiento y constantemente voltea la cámara e interactúa con ella como si estuviera justo frente a sus fans El video incluye de fondo la canción Intentions, melodía lanzada recientemente como parte del último álbum de Justin Bieber B agregó en este tweet la descripción Me gusta esta canción, motivando a sus fans para escucharla también El clip fue posteado el día 21 de marzo y a menos de un mes ya ha conseguido 2 millones de likes Convirtiéndose en el quinto tweet con más corazones de este año Y siendo B la novena persona en el mundo en lograr esta cifra Para celebrar este hecho ARMY de todo el mundo ha coordinado esfuerzos para felicitar al idol Y dejarles saber a todo Twitter el éxito que B acaba de alcanzar Para acompañar sus mensajes los fans han estado utilizando el hashtag Taehyun2mlikes Y Jungkook de BTS echa de menos a ARMY tanto como ARMY lo echa de menos Con cada día que pasa ARMY pierde más a BTS y el sentimiento es mutuo Debido a la pandemia global del COVID-19 Las fechas de la gira mundial de MAPO DE ZUL de BTS se han pospuesto La gira originalmente estaba programada para comenzar el 11 de abril en Seúl En respuesta a este desarrollo, triste pero necesario Los miembros de BTS han expresado sus sentimientos a los fans A través de publicaciones en redes sociales y transmisiones en vivo El 16 de abril Jungkook estuvo a punto de romper Twitter nuevamente Cuando publicó estas selfies con gafas Más una recomendación de canción Temprano a la mañana siguiente Jungkook se conectó en Weverse El tiempo suficiente para que ARMY se echara a llorar Publicó una foto de sus miembros en el set del MV ON Que posiblemente él mismo tomó La leyenda dice Quiero actuar en un concierto, te extraño tanto Poco después de publicar esto, te extraño mucho Fue tendencia en Corea El mensaje de Jungkook está tocando los corazones de ARMY De todo el mundo Y aunque esta separación es difícil, también es temporal Como tal, tanto BTS como ARMY está haciendo todo lo posible Para pensar sobre el futuro en lugar de la situación actual No mucho después de que Jungkook publicara sus sentimientos en Weverse ARMY entró en vivo en Bangtan TV para hablar con ARMY Anunció que BTS comenzará a compartir sus vidas con los fanáticos A través de actualizaciones semanales Para mantenerse conectados Un nuevo álbum de BTS también está en proceso Y un youtuber conoció a Jungkook de BTS Y no tiene nada más que cosas buenas que decir sobre él Compartió una foto de su encuentro en Instagram Jungkook de BTS es tan maravilloso en la vida real como lo es en cámara Un youtuber coreano llamado Jan tuvo la suerte de conocer a Jungkook Y no tiene más que cosas buenas que decir sobre él El 16 de abril, Jan compartió una foto de su reunión en su cuenta de Instagram ArrobaJan.youtube Me preguntaba quién era debajo de ese sombrero Escribió en el pie de la foto Jungkook de BTS Siento que es una de las estrellas de clase mundial más modestas del mundo Mis manos están sudando mientras escribo esto Continuó prometiendo revelar más sobre su encuentro pronto La historia completa estará en John Al Nam Jan en YouTube Y estas son 15 fotos para apreciar lo bien que se ven las manos de Jungkook de BTS Con sus anillos puestos Jungkook de BTS ya tiene las manos grandes Pero cuando se pone joyería ARMY no puede dejar de ser salvajes Aquí hay 16 veces que sus manos se veían demasiado bien en los anillos Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Número 6 Número 7 Número 8 Número 9 Número 10 Número 11 Número 12 Número 13 Número 14 Y Número 15 Y el extra número 16 Y Jungkook de BTS intentó golpear una pelota de béisbol con su nariz Sufrió una lesión menor durante el caótico juego de béisbol de los pies de BTS Jungkook de BTS es un atleta muy coordinado Pero incluso él tiene accidentes a veces En el episodio 100 de Room BTS Los miembros volvieron a visitar los deportes de episodios anteriores Incluidos el béisbol y el badminton Al final BTS pudo haber obtenido una puntuación de más alto en golpes en puntos Desde volantes hasta voleibol todos estaban siendo golpeados Algunos de estos accidentes sin embargo no llegaron al episodio Los clips detrás de escenas del episodio 100 muestran a Jimin tomando un pajarito a la vista Y vi siendo golpeado en la espalda Incluso Jungkook tuvo un contratiempo cuando Aaron pateó la pelota Tratando de golpearla con la cabeza Pero calculó mal Golpeándola con la nariz El enfermero Jin revisó rápidamente a Jungkook Mientras se reía carcajadas por supuesto El enfermero Jimin también vino a preguntarle a Jungkook si estaba bien A diferencia de cierto Hyun se estaba tomando este asunto en serio Después de que el enfermero Jin le trajo algunos pañuelos de papel a Jungkook Todavía riéndose Jungkook estaba listo para volver al juego Un pequeño golpe en la nariz no es suficiente para detenerlo Y ahí Purple Ju se convierte en un tema de tendencia después del día 1 de Ban Ban Kong Mientras ARMY celebra la icónica frase de V de BTS que muestra su impacto abrumador V de BTS ha sido un tema de tendencia en varios países durante todo el día Ya que utilizó muchas palabras claves e incluida su nombre real Taehyun, Taehyun, Taehyun Durante el día 1 en Ban Ban Kong Mientras ARMY elogió su increíble voz profunda y sus gruñidos atractivos V también publicó un video en Twitter hoy que tuvo una reacción explosiva Ya que superó un millón de visitas en un lapso de solo 20 minutos Convirtiéndose en el video más rápido en la plataforma en alcanzar este logro V sigue en tendencia en el número 1 en Japón continuamente durante las últimas 3 horas después de Ban Ban Kong Y su reciente tweet, no es de extrañar que sea el artista coreano más alto en el ranking de celebridades en Twitter en Japón La voz de Tae ha estado en tendencia en el puesto número 8 en Arabia Saudita Mostrando cómo se ha ganado los corazones con su hermosa voz V también ha sido un tema candente en muchos países Incluido Estados Unidos, Reino Unido, Filipinas y Canadá Currently la frase icónica de V, I Purple Ju es un tema de tendencia Que las ARMY han alabado por la creatividad de V y el amor por ARMY Y el día 1 de Ban Ban Kong finaliza con Jungkook en tendencias en todo el mundo Mientras las ARMY tuitean sobre el rapero Jungkook y Love Is Not Over Las tendencias de BTS con Jungkook en todo el mundo en 39 ubicaciones A medida que Ban Ban Kong llega a su fin para el día 1 Los ARMY expresaron su amor por él con la tendencia del rapero Jungkook Por favor con sus increíbles habilidades de rap Su primera canción producida, Love Is Not Over Tiene tendencias mundiales durante el Ban Ban Kong como un tweet de ARMY Sintiéndose nostálgico y alabando el talento de Jungkook como productor En Corea las tendencias de Forever Magne aumentaron los sentimientos entre los internautas Por el joven Jungkook en su edad de 17 a 19 años También fue el tema de conversación en la ciudad de Twinkle, Japón Con tendencias en el top 5 Además de esto parece ser el tema más comentado entre los miembros de BTS En la actualidad, K-Media ha expresado que en ese momento e incluso a la edad de 19 años Jungkook se desempeñó bien como el centro del escenario Actuando con voces naturales en vivo, rapeando y bailando a la perfección Euphoria alcanzó 130 millones de streams Un nuevo logro hoy Y sigue siendo la canción solista más transmitida de BTS Euphoria es la canción solista más popular en India En su mayor plataforma de música, Yozabn Y Jimin de BTS, Suho de EXO y Baekhyun Están en el top individual de miembros de grupos de chicos para este mes El Instituto Coreano de Reputación Corporativa ha publicado el ranking de valor de marca Para los miembros de grupos de chicos individuales para este mes Basado en el análisis de datos grande Del 18 de marzo al 16 de abril del 2020 El instituto analiza grandes volúmenes de datos de 630 miembros de grupos de chicos Y se determinó que Jimin de BTS ha superado una vez más el ranking Con un total de 7.496.181 puntos El segundo lugar fue para Suho de EXO con un total de 6.458.545 puntos A la luz de su debut en solitario este mes El tercer lugar fue para Baekhyun, miembro de EXO Con 6.239.442 puntos Siguiendo a Suho muy de cerca Del cuarto al décimo lugar en orden están Jungkook, B de BTS, Jin de BTS, Ravi de Vicks, Chanwoo de Astro, Kanseonjoon de Winner y RM de BTS Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 90.000 suscriptores en mi canal Coremas Plus Regalaré un álbum de BTS Por cierto, también si quieres ser miembro del canal Únete y tendrás imágenes exclusivas Contenido exclusivo Vídeos exclusivos antes de que salgan E información exclusiva de proyectos antes de que sean publicados en otras redes sociales Además de tener el logotipo de ARMY De diferentes colores dependiendo de los meses que lleves Sin contar que estarás participando para otros regalos de álbumes y productos de BTS futuros También recuerda que ya está mi nueva línea de merch Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda Y también si quieres participar para el proyecto de BTS Del millón de cartas que le vamos a enviar Puedes donar en el link que te dejo también en la descripción El ilustrador Kildren publicó otro dibujo de Seokjin en su cuenta de Instagram Y agregó Seokjin en blanco y negro Y nuevo anuncio de Yungi para Hyundai ¿Qué podemos hacer por la tierra? Únanse al desafío Hashtag dar selfie Y arroje luz sobre el cambio climático Apaga las luces y toma una selfie con el flash encendido Una pequeña acción puede hacer una gran diferencia Bueno, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Y compartan este video con sus amigos ¡Adiós! ¡Adiós!